Tras las afectaciones por el huracán John, la liberación de caminos sigue siendo una prioridad para el gobierno del estado. Hasta el momento esas labores tienen un avance del 70% a nivel estatal, aseguró Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político. Hasta este momento ya hay comunicación en todas las localidades. Comunicación quiere decir que puede entrar al menos una cuatrimoto. Y sí se está trabajando para aperturar plenamente los caminos en coordinación con el gobierno federal y el apoyo que nos da la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay regiones como en la región de la montaña donde los presidentes municipales trabajaron de manera coordinada, atendiendo de manera inmediata la atención de caminos de apertura. Explicó que en estos momentos se habilitan pasos provisionales, pero más adelante ya se estarán planteando los distintos proyectos para las obras definitivas. Sin embargo, la prioridad es llevar a las comunidades más alejadas atención inmediata mediante el despeje de caminos y vías carreteras. Edwin Zarate Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.